Yo te he visto sanar al infierno, al caudillo de meditar, al perdido rescatar y te adorando. He sentido tu presencia, yo he aprendido a decir, cuando tú estás en un lugar, el pasto me conformó, con danza de hablar en el paz. La profecía acabará y las lenguas cerrarán, solo me conformó, con escuchar cuando tú me hablas. Yo te he visto sanar al infierno, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar. Quiero ser sanar al infierno, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar. Al caudillo de meditar, al perdido rescatar y te adorando. Yo he sentido tu presencia, yo he aprendido a decir, cuando tú estás en un lugar, el pasto me conformó, con danza de hablar en el paz. La profecía acabará y las lenguas cerrarán, solo me conformó, con escuchar cuando tú me hablas. Yo he visto sanar al infierno, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar. Yo he visto sanar al infierno, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar. Yo he visto sanar al infierno, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar. Yo he visto sanar al infierno, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar, al caudillo de meditar. es tu madre que está cansada conmigo es una fecha y hoy quebrándome esta noche solo quiero salir así como yo hice alba, mira el maricolero te vas a tomar el maricolero cuéntame tu gloria déjame sentir cuando tú me quebrarás méteme en la peña, llevan viales la piel yo necesito un milagro déjame, déjame tocar en el cielo déjame tocar en el cielo yo necesito un milagro déjame tocar en el cielo